El paro roza los 5 millones de personas, 4.910.200 ciudadanos sin empleo en el primer trimestre del año, según los datos de la encuesta de Población Activa. Entre enero y mayo se sumaron 213.500 personas al desempleo. La tasa de paro alcanza el 21,29%. Es la tasa más alta desde el segundo trimestre de 1999. El número de ocupados es algo superior a los 18 millones de personas. La cifra de hogares en el que todos sus miembros están en paro subió hasta el millón 386.000 y descendió el número de hogares donde todos tienen empleo hasta los 9 millones.